¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo especial de decoración de primavera. Para mí, cada cambio de estación es la oportunidad perfecta para darle un aire fresquito y renovado a la casa. Y la primavera pues no iba a ser menos. ¿Y tú? ¿Sueles hacer limpieza cuando llega un cambio de estación o cuando se aproxima una fecha especial? Escríbemelo aquí abajo en comentarios. En este vídeo voy a darle una vuelta al salón, ya le toca una limpieza general para darle la bienvenida al buen tiempo. También tengo una sorpresa muy especial y es que he recibido unos productos increíbles de NudeHouses.com y aquí están todas las cajas que he recibido. Tengo que aclarar que todo esto vino súper bien empaquetado en una caja grande. Por aquí os voy a poner una foto. Pero yo tuve que abrir las cajas por dos motivos. Hay un motivo que es el motivo real y otro motivo que es el oficial. La verdad es que las abrí porque me puede el ansia viva y cuando recibo un paquete no me puedo esperar a grabar el unboxing en vídeo y lo tengo que abrir para cotillearlo todo. Pero bueno, la versión oficial es que tenía que revisar que todo viniera correctamente para, antes de empezar a grabar, asegurarme de que todo estaba perfecto. NudeHouses.com es una tienda de decoración y homenaje que tienen una filosofía muy interesante. Ponen en valor trabajar con proveedores responsables y éticos promoviendo el comercio justo y los productos artesanales y ecológicos. Ofrecen productos hechos a mano y de manera sostenible y a mí me encanta esta filosofía. Así que desde aquí les doy las gracias por contribuir a crear un mundo más justo y ecológico y también muchas gracias por apoyar este canal. Os dejo el link a la tienda aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y todos estos paquetes los abriré un poquito más tarde porque ahora lo que quiero hacer es una mesa de centro como proyecto DIY para darle un toque personal y único al salón. Así que acompáñame y vamos a empezar a darle un toque de primavera a nuestro hogar. Os enseño cómo tengo ahora el salón. Lo tengo un poquito descuidado en cuanto a la decoración, creo que necesita algo de atención y de eso me encargaré hoy. Lo primero que voy a hacer es vaciar el salón para tener espacio para trabajar en el proyecto de la mesa de centro. Voy a empezar con el proyecto DIY para el salón y lo que voy a hacer es una mesa de centro. La que tenía hasta ahora, a pesar de que me gusta, siento que no pega con el estilo que quiero yo para el salón y además la veo muy oscura. Así que estuve mirando por internet buscando inspiración y vi unas mesas de centro de estilo rústico que me encantaron, pero cuando vi en el precio era como si te clavan un puñal en el corazón. Eran súper carísimas, así que estuve investigando un poco más y al final decidí bajarme a la tienda de bricolaje y vi este tablón de madera que es macizo, es un tablón de madera de pino. Este tablón sale súper bien de precio, lo tienen además en un montón de medidas. La mía es de 120 x 50 con un grosor de 5 centímetros y también encontré estas patas de estilo rústico que creo que van a quedar genial con la mesa, así que por una fracción del precio de las que vi por internet voy a conseguir tener mi mesa de centro de estilo rústico, además hecha por mí misma, que siempre te da esa satisfacción especial. Pues este proyecto es realmente fácil porque básicamente de lo que se trata es de atornillar las patas al tablero, casi a lo que ya estamos acostumbrados cuando recibimos un mueble y hay que montarlo. Así que lo que hice es tomar mi taladro portátil, le hice un agujerito a la pata para que después el tornillo entre sin que se raje la madera y listo, eso es lo único que hay que hacer en este caso. Y ahora voy a lijar bien para que la madera quede suave y sin astillas. Este tablero viene en bruto, así que hay que pasarle un poquito de lija. Para unificar el tono voy a utilizar una pátina al agua. Le he añadido un poquito más de agua para que esté clarita y no oscurezca demasiado. Prefiero darle varias pasadas y así voy eligiendo el tono que más me gusta. Y en este caso la pátina es de color castaño. También aplico en las patas para que toda la mesa quede del mismo color y ahora voy a esperar a que se seque. Y por último para proteger la madera estoy utilizando cera para muebles. En mi caso la he comprado incolora para que no altere el color que he conseguido con la pátina. Pero existen ceras de otros colores, de color roble, de color castaño, así que quizás podrías elegir directamente una cera con color y así te puedes saltar el paso anterior. Y voilà, una mesa de centro DIY original y personalizada que no me ha costado un dineral. Además siempre me encanta tener piezas hechas por mí en casa porque me aporta una satisfacción muy especial. Si te gusta el bricolaje ya sabes de qué sensación te hablo. Viene la parte más emocionante que es abrir todos los paquetes de nuthouses.com. ¿A quién no le gusta abrir paquetes de cosas nuevas para decorar la casa? Os recuerdo que todos los enlaces a los productos que vais a ver están en la cajita de la descripción. Esta tienda hace envíos a todo el mundo y el plazo de entrega es bastante rápido. Y lo primero que os voy a enseñar es esta cajita de aquí que es la alfombra. La alfombra viene en esta cajita y elegí un modelo que es bastante ligerito porque siento que para los meses de calor cuanto más ligera sea la alfombra mejor. Hola Noah. Ya chicas que tengo que grabar. La voy a extender para que la veáis pero después la retiraré porque quiero hacer una buena limpieza, limpiar el suelo, limpiar el sofá y en general todo el salón. Pero sí quería que vieseis cómo es porque me encanta el color y creo que con la mesa que hemos hecho va a quedar genial. Pues aquí estoy rodeada de cajas y aprovechando que ya tengo mi mesa terminada y que me encanta cómo ha quedado, pues voy a abrir las cajitas aquí. Espero que os guste todo lo que he elegido. Todos los productos han llegado no solo en la caja sino que luego vienen súper protegidos con plástico de burbujas. Así que ha llegado todo perfecto. Lo primero que os enseño es esta cajita de madera torneada que está hecha a mano. Bueno, todo lo que he cogido está hecho a mano pero mirad qué bonita es. Y bueno, me apetece tener cajitas porque así puedo ir guardando cosas aquí y luego quedan recogidas y no se ven. Por aquí os iré poniendo primeros planos para que veáis todos los productos con detalle. Esto es un cuenquito de madera con flores esmaltadas y lo elegí a juego con este plato de aquí. Que yo lo voy a utilizar de decoración en el salón pero perfectamente se puede utilizar en la cocina como un bowl. Y esto es un plato llano o una tablita para poner cualquier aperitivo. Fijaos qué preciosidad, es que no sé si se aprecia bien pero es súper súper bonito. Y ya os digo, esto es esmaltado y la parte de atrás es madera maciza. Y hablando de cosas hechas a mano, mirad esta bandeja que está tallada a mano. Y no solo es bonita sino que tiene un valor artesanal que no lo encuentras en los objetos hechos en serie. Y ahora esto sí que es sostenible, mirad. Os presento un ratón hecho de hierro reciclado. Que además de ser una pieza única pues nos demuestra cómo se puede dar una segunda vida a diferentes materiales, en este caso el hierro. Pero si te gustan las cosas más naturales, mirad qué conjunto de cestas hechas de yute y trenzadas a mano. Estas las voy a utilizar para ponerlas delante de la chimenea y las utilizaré para almacenar las mantitas que usamos en el sofá. Y así pues está todo recogido además de precioso. Esto que tengo aquí me gusta muchísimo porque hay un animal que me encanta para ponerlo como objeto decorativo, figuras de este animal. Ya tenía en la estantería unas figuras de elefante, pero estas mirad qué bonitas son. Es una pareja de elefantitos también tallados a mano, esto es una pieza de madera tallada. Y mirad qué bonitos. Y mirad qué monos son dos elefantitos, puede ser la mamá o el papá con el hijo. Es súper original, ¿verdad? Bueno, algo más clásico, estas dos piezas. Son unos jarroncitos de madera, este esférico. No venían en juego, sino que son dos productos diferentes, pero a mí se me hace que quedan muy bien juntos. Y aquí puedes colocar una vela o lo que tú quieras o simplemente colocarlo así y creo que queda perfecto. Ahora, esto que os voy a enseñar creo que es la pieza que más me gusta, mi favorita. Y pesa un montón. Mirad, es como una bandeja o un bowl de madera y está, pues eso, tallado a mano. Por la parte de detrás tiene estas almohadillas para que no raye los muebles. Y es que lo vi tan único, tan bonito, que creo que de todo lo que he elegido está, bueno, el cuenco inmaltado también me encanta. Pero creo que esto es mi producto favorito. Se me va a quedar la mesa pequeña. Creo que es en esta caja donde está una cosa que lo elegí porque me hizo tanta gracia, me pareció tan mono, que bueno, ahora lo veréis. Pues mirad qué graciosas son tres ranitas haciendo yoga. Ahora os voy a enseñar un primer plano para que las veáis muy bien. Pero me parecieron tan graciosas que, no sé, creo que es un toque divertido en la decoración. Y esto venía así, en un conjunto de tres ranitas. Están sobre una hojita de nenúfar y haciendo, pues, posturas de yoga. También pedí marcos de fotos. Igual, de madera tallada. Y por aquí tienen para poderlo poner así. Yo los voy a poner en la estantería. Y creo que, no sé si lo voy a poner así o si lo voy a poner, no estoy segura. Ya veré, iré haciendo pruebas de cómo queda y decidiré. Entonces elegí este marco de fotos. Este otro marquito, un poquito más pequeño. También de madera. Y este conjunto de dos, que ya les he puesto yo láminas, porque quería ver cómo quedaban. Entonces le he puesto, mirad qué bonita la mina. Y este sí es un conjunto de dos marcos. Súper chulo. Más cositas. Esto es una tablita de madera, que la voy a utilizar para poner aquí encima una maceta. Para que tenga un poquito de altura. Y al igual que las piezas esmaltadas, esta tablita la encontré en la categoría de cocina de la tienda Nude Houses. Porque a mí me gusta decorar con platos, con cuencos, también con tablas. Me gusta mucho utilizar ese tipo de detalles para la decoración. Y es que a veces en la categoría de cocina puedes encontrar muchas piezas para decorar. No solamente yéndote al apartado de decoración. Esto me encantó cuando lo vi. Me parece muy original y muy bonito. Es una figura decorativa. Esto está también hecho a mano. Y tiene una cantidad de detalles preciosos. Y también tenemos aquí las gomitas para proteger los muebles. No me digas que no es una monada. Y en la misma línea del teléfono, también elegí esto. Que veréis qué cosa tan bonita. Mirad, igual es una figura decorativa. Una cámara de fotos antigua. Y en este caso, por la parte de aquí, es un portafotos. Pues esta es la foto que viene de ejemplo. Pues aquí se puede poner una fotito. Pero a mí me gusta más cómo se ve por la parte de delante. Yo creo que lo voy a colocar así. Entonces no le voy a poner foto porque no la van a ver. Lo voy a colocar de esta manera. Y también hecho a mano. Bueno, estas dos cajas es un conjunto. Se compran las dos cosas juntas. Aunque yo en el salón solo voy a poner una de ellas. Y la otra me la voy a llevar, no sé si a la habitación o a algún otro lugar de la casa. Pero bueno, os enseño las dos. Es un juego de relojes. Uno en color negro y el otro en color dorado. Creo que voy a elegir el que es de color dorado. Bueno, no estoy segura. Tengo que pensarlo. Es que me gustan los dos. Y es un conjuntito de relojes. Por aquí atrás tiene la maquinaria. Y hay que ponerle una pila. Esta parte de aquí es una base de madera. Y todo el resto es de metal. Bueno, ya solo queda esta pieza. La última. Y no por ello menos importante. Os presento esta estatua decorativa de resina blanca en forma de flor. Me parece que es una forma perfecta para agregar un poquito de originalidad a la decoración. Y ya sabéis que la belleza está en los detalles. Así que vamos a ver cómo queda todo colocado. Pero antes de eso voy a hacer limpieza. Así que voy a vaciar todas las estanterías. No os preocupéis que no voy a tirar nada. Yo creo en la economía circular. Y suelo vender las cosas que ya he disfrutado para que puedan tener una segunda vida en otros hogares. Así no generamos basura y le sacamos partido a los objetos que ya no necesitamos. Ahora que está todo despejado voy a empezar a limpiar el sofá. Y ahora os voy a enseñar mi truco para dejar la tapicería del sofá como nueva. Voy a preparar la fórmula mágica que vi en la cuenta de Instagram La Ordenatriz. Y que funciona de maravilla. Necesitamos medio litro de agua caliente. Así que yo la pongo aquí en el hervidor a calentar un poquito. Ahora que está caliente el agua ya lo paro. Y en un bote de spray pongo dos cucharadas de jabón en escamas. Yo este lo compro en Mercadona. Si no lo encuentras también se puede utilizar un jabón de glicerina. Lo tendrías que rallar con el rallador que se utiliza en la cocina para el queso. Y ya está. Y serían dos cucharaditas. Y solo hay que ponerle dos cucharaditas porque esta fórmula no requiere aclarado. Así que con dos cucharaditas es suficiente. Ahora se pone medio litro de agua caliente. Y 60 mililitros de amoníaco. Yo esto lo hago a ojo. Y le echo más o menos esto de amoníaco. Y listo. Esto se agita para que se disuelva el jabón. Y esta sería la fórmula mágica que se puede aplicar en cualquier tapicería o alfombras. Y no requiere aclarado. La fórmula mágica se aplica directamente sobre la tapicería del sofá. Y después se frota con una valleta de microfibra. Y no hace falta aclarado. Pero ojo, hay que hacerlo en todo el sofá para que no te queden cercos. Y es lo único que hay que hacer. Pulverizar y frotar. Pulverizar y frotar. Pulverizar y frotar. Parecía que no estaba sucio pero mirad como ha quedado el agua después de limpiar todo el sofá. Bueno, como estamos en cambio de estación también aprovecho para limpiar el resto de las estanterías y la chimenea Porque no hay mejor sensación que la de una casa limpia y fresca No hay mejor sensación que la de una casa limpia y fresca No hay mejor sensación que la de una casa limpia y fresca Primero, es importante tener variedad en los objetos decorativos, así que mezcla diferentes tamaños y formas para crear interés visual Otro tip importante es dejar algo de espacio en blanco para evitar que la estantería parezca abarrotada Y para dar vida y color a la decoración, no olvides añadir plantas o flores En cuanto a la comodidad, una alfombra en tonos neutros y algunos cojines claros pueden hacer maravillas para dar esa sensación de confort en el espacio Y si necesitas organizar mantas o cosas, las cestas son tus mejores aliadas Los libros son una excelente manera de añadir altura y estabilidad a los objetos Por último, recuerda que la decoración es una forma de expresarte, así que diviértete y experimenta A mi me encanta como ha quedado el salón y de verdad parece que ha entrado aire fresco a la casa La mesa de centro se integra perfectamente con la decoración que hemos elegido Y creo que ahora el salón tiene un estilo más armonioso y lleno de piezas de materiales naturales que es justo lo que quería Además, la limpieza general y de la tapicería del sofá hace que todo se sienta limpito y más saludable Y a mi esa sensación me da paz Lo que más me gusta es haber conseguido darle un toque sostenible y personal al salón Y sobre todo también al haber hecho la mesa de centro Siento que tiene esa pieza hecha por uno mismo que siempre me gusta que haya en cada estancia de la casa Así que espero que este vídeo os haya inspirado a darle una vuelta a vuestros hogares Y es que a veces con limpiar un poco y cambiar cuatro cosas de sitio Ya se siente ese aire fresco que te hace sentir a gustito Por cierto, si tienes Instagram me encantaría verte también por allí En Instagram voy subiendo cositas extra que no salen en el canal Así que por allí te espero No te vayas sin dejarme un comentario, aunque sea un emoji Para ya saber si te ha gustado este vídeo Y si tienes algún consejo de decoración para mejorar en los próximos vídeos, te lo agradezco Muchas gracias por quedarte hasta el final Y no puedo despedirme sin agradecer también a Nude Houses por haber patrocinado este vídeo Y por la excelente atención al cliente que me han brindado en todo el proceso Os animo a que le echéis un vistazo a su web porque tienen unas cosas súper bonitas Incluso si tienes que hacer un regalito, merece la pena que les hagas una visita Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Chao